¿Qué ha sido un mal sueño? Y las cosas más pequeñas las vamos a valorar más. Han atendido a que no estaba bien y le han puesto bien, pues agradecido. Hay gente que tiene mucho miedo todavía a salir. Tenemos que cambiar la actitud y ser más generosos y más implicarnos más con los demás. Yo vivo, eso es lo más positivo que hay. Gracias. 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 Gracias.